. . ¡Gol! 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 ¡Marca al Madrid! ¡Vaya forma de lanzar las faltas que tiene el colega! ¡Vaya pedazo de gol! Le dejaron demasiado espacio fuera del área Especialmente para alguien de su calibre Le pegó con mucha intención Estos petardazos desde fuera del área ¡Nos encantan a todos! Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo La jugada lleva peligro ¡Atención que la tiene ahí! ¡Qué forma de pegar el balón! El primer disparo que ha cogido puertas Ya acabado en el fondo de las mallas No lo ha dudado ni un momento Desde que ha entrado en contacto con el balón ¡Muy bien hecho! Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo ¡Disco! ¡Gese! ¡Pasa Arbeloa! La pega de volea ¡Esto promete! El cáncerbero despega sin mucha seguridad ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pasa Arbeloa! ¡Chicholita! ¡Gol! 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 ¡Ha conseguido ser el primero en alterar el marcador! ¡Esto es un cabezazo! ¡Y no lo que tiene Ruiz y Manoleto encima de los hombros! ¡El pase era muy bueno! Venía diciendo ¡Vamos! ¡Remátame! ¡Remátame! ¡Y es justo lo que ha hecho el jugador! ¡Qué gran finalización! ¡A la grada le ha encantado! ¡Charito! ¡Le ha concedido espacio! ¡Cómo ha visto! ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol! 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 ¡Y a pedazo de gol! ¡Si no la meten sus compañeros no se lo van a perdonar en la vida Paco! Pero lo han hecho muy bien Manolo Un 2 contra 1 de libro Y que lleva el balón Se lo pasa al que estaba en la cara Cristiano con el cuero ¡Cuidadito con eso! ¡Gol! 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 ¡Magistral! Señoras y señores Enmarquen ese gol y pónganlo en el aparador Porque puede ser el más importante de toda la temporada para el equipo Ahora mismo Se proclamarían Matemáticamente ¡Gol! ¡Qué chutazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! Vaya día que lleva el colega, ¿eh? Sí, Manolo Prácticamente no le hemos visto protagonizar ninguna buena acción Y está fallando en los momentos clave El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción Entre Ámbildo ¡Gol! No lo hacemos DIY! ¡Gol!